El impulso para la mujer, así se hace llamar, está en proceso de conformación. Sin embargo, y aún con su novedad, su novatez, en pleno proceso electoral ofrece otorgar apoyos de hasta 30 mil pesos a fondo perdido, además de despensas y medicamentos. Esto lo difundieron, no sabemos de qué manera circuló, pero recibió una respuesta importante. En Pueblo Nuevo empezaron a juntarse personas, cientos de personas, además se habla de que provienen del programa de Prospera, que este es un programa federal, señalan que no es para beneficio de ningún partido político, pero parece de lo más inoportuno hacerlo en plena temporada electoral. Los están haciendo además firmar algunos papeles, entregar sus credenciales de elector y ofrecen que los apoyos bajarán después del primero de julio, después de las elecciones. Bueno, pues ahí estuvimos, ahí estuvo Zona Franca, Edith Domínguez se dio una vuelta, platicó con personas, platicó con los testigos de los que estaban viendo esta situación. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué nos dices? ¿Qué impresión te queda de esto? Sí, Edith. Edith, ¿me escuchas? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor. Pues, este, en esta asociación, ¿cuánto está acá? Pues, estuvo a finales del mes de abril, en el municipio de Pueblo Nuevo, donde en una papelería, este, están recibiendo, pues, toda la documentación, que es el comprobante de domicilio en original, este, la credencial del lector, el pur, y ahí mismo les sacaban las copias, cuatro pesos a lo que les cobraba, y les regresaban, este, las originales. Esto empezó a difundirse a fines de abril, hace dos semanas, dos semanas y media. Sí, a mediados de abril, este, es cuando se comenzó a difundir, y cuando comenzaron a recibir la documentación, fue casi después del 20 de abril que comienza esta asociación civil a recibir toda la documentación, donde inclusive, pues, la invitación la hacen extensa. Hay gente del municipio de Irapuato, Abasolo, el mismo de Pueblo Nuevo, de Valles de Santiago, entre otros municipios, donde la promesa es entregarles 30 mil pesos a fondo perdido, de 30 hasta 100 mil pesos de los diferentes programas, tanto federales como estatales. Nosotros, como Sona Francia, pudimos constatar que en el lugar, este, inclusive cuando llegaban a sacar copias para escribirse este programa de los 60 mil pesos, les escribían a la gente que se escribieran en algunas libretas, hojas de libretas, donde tenían, este, los apoyos para medicina, para, este, ingresarlos al programa Próspera, para ingresar a los programas de despensa, programas de despensa, de diferentes programas, tanto estatales y federales. Las personas tienen que dejar su número de teléfono, el nombre completo de qué municipio, inclusive ahí ustedes pueden ver algunas de las fotografías donde pudimos obtener, esas son las peticiones que les hacen a esas personas. Sin embargo, ahí la información no fue clara, porque esta asociación de impulso para la mujer apenas está conformando, la documentación que estaban requiriendo era para que el pasado 14 de este mes de mayo los convocaron nuevamente, donde supuestamente ahí la promesa era que les iban a otorgar los 30 mil pesos, sin embargo, pues esta reunión de, esta última reunión pasada fue nada más era para conformar como tal la asociación civil donde llegaron, pues, nos hablan que son más de mil personas las que llegaron al municipio de Pueblo Nuevo, este, están los 30 mil pesos, señor. Bueno, y circuló de boca en boca, porque llegó mucha gente, Edith. Bueno, tenemos imágenes ahí de la cantidad de personas que se reunió a principios de esta semana, ¿no? Si las podemos ver. Sí, este, fue, supuestamente fue de boca en boca lo que estuvieron, este, realizando este, pues, esta invitación a la ciudadanía para que todos conformaran, sin embargo, pues todavía no queda claro, tanto para la gente que está recibiendo los documentos como para nosotros, de dónde es donde van a sacar de específico todos estos recursos, porque ellos comentaban que no tienen un número específico, pero sí decían que son miles y miles de, de ciudadanos. ¿Tienes verdad? Sí, es que tenemos otras imágenes, las que pasaste el día de hoy, donde, donde se ve circulando un vehículo y se ve la cola de personas que están, entiendo que esto fue el lunes. Sí, esto fue el día lunes, donde estuvieron, este, recibiendo todavía más, más documentación. Este, este lugar fue en el, en el salón El Ángel, en, de propiedad de, el hijo y fallecido José Durán, del hermano, este, de José Durán, quienes estuvieron en este, en este, en este lugar, y ya después estuvieron trasladando a otro, a otro lugar. A ver, el tema de que aparecía, eh, papelería de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario del gobierno de Guanajuato, eso, 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 tú la viste, está, ahí tenemos ya, estamos viendo, por ejemplo, la cantidad de gente que se reunió, pues, esperando recibir un recurso, ¿no? Sí, así es, esos formatos que estuvieron entregando algunos de las personas con las que nosotros pudimos, este, contactar y hablar, que ellos nos confirmaron que era la promesa de entregarles de 30 mil pesos y otro hasta 100 mil pesos de los diferentes programas. Ustedes pueden ver, porque es el programa de, de, de la Secretaría de, de, del Estado de aquí de Guanajuato, donde son diversos programas los que, pues, los que pueden ingresar, no solamente por, por una asociación civil, sino cualquier persona que tenga las reglas de operación, este, cumpla con las reglas de operación, esto puede acceder a... Hablaste con los organizadores de esto, bueno, y luego se llaman impulso, lo cual puede, puede tener varias lecturas, pues, puede ser alguien que quiere enredar al PAN y a Diego, sino a Rodríguez Vallejo, o puede ser alguien muy plano, que también esté esperando llevar votos a los candidatos panistas y use el mismo nombre para identificar con el programa oficial. Sí, nosotros estuvimos platicando, eh, tanto a finales del mes de abril, como en este, el día de ayer, con las personas, este, apellidas González, dos mujeres, con ellas, este, llegamos desde un principio para, pues, saber cuál era, cuál era la intención y si ya estaba conformado como tal la asociación, porque era lo que supuestamente comentaban. Sin embargo, ella, en un principio, pues, ella misma, la persona por la que estuvimos preguntando, ella misma se negó a decir que era esta... González, perdón que no tengo aquí el nombre, voy terminando, este, ya después ella fue la que nos comentaba, pues, que efectivamente que ya estaban constituidos como asociación civil y por lo que pretenden, pues, es ayudar a la ciudadanía en general. Niegan que tengan intenciones electorales ni vínculos con ningún partido, ¿no? Así es, ellos dicen, ellos dicen que no, que no hay ningún vínculo, que ellos, este, simplemente esto se empezó desde el mes de noviembre, comenzaron a recibir la documentación, porque según las manifestaciones que nos hacían, es que ellos en el año pasado, este, Georgina González nos comentaba que era lo que había intentado acceder a algún... Los llevaron en camiones, Edith, ¿desde dónde? ¿Quién pagó los camiones? Es así, todavía no sabemos, supuestamente es que los mismos beneficiarios, los posibles beneficiarios son los que estuvieron pagando para estarse trasladando, porque vienen de comunidades y de otros municipios, realmente pues no está tan cerca para... Es que no sabemos aquí si es el PRI, si es el PAN, si es Morena, ¿quién está moviendo esto, no? Pues, ahí hay una presunción. Sí. Después de que están en el Salón El Ángel, que es propiedad de José Durán, hermano del exalcalde panista y exdirigente, pues, esa es la presunción que podría ser por... ¿Qué puede ser el PAN? Sin embargo, ellos, las personas que están recibiendo la documentación, pues niegan completamente... O sea, tres elementos nos permitirían suponer, suponer nada más que esto podía estar vinculado al PAN. El local, que es de la familia Durán, que son panistas de Pueblo Nuevo Históricos, que han gobernado varios trienios. O el hecho de que sea papelería vinculada a una dependencia estatal, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Y el hecho de que se llame Impulso, ¿no? Así es. Hasta ahí vamos. No podemos asegurar nada. ¿La alcaldesa de Pueblo Nuevo está preocupada? Dice que el IEC debería investigar, Edith. Sí, la alcaldesa desde el lunes por ahí se manifestó y pedía la intervención del Instituto Estatal Electoral para que revise este asunto, porque no había realmente claridad en la información, porque preguntando a algunas personas u otras, pues ya nada más. En general todas dicen que les van a regalar los 30 mil pesos y pues todas van por el regalo de los 30 mil pesos. Pero no salieron de ahí con 30 mil pesos, salieron de ahí con papeles que les prometen darles 30 mil pesos después del 1 de julio. Sí, lo único que alcanzaron es que se están reconstituyendo apenas la AC de Impulso con la mujer. Hay que recordar el caso de las famosas casas del PRI hace tres años y que traen en líos ahí a, por ejemplo, a Lupita Velásquez. En Romita. En Romita y al exdirigente de la CNCR, Roberto Paredes, también en San Luis de la Paz y en San Francisco del Rincón. Bueno, pues en campaña se prometen muchas cosas. La gente va producto de la necesidad que tiene, le quieren sacar su voto. Y estamos viendo este tipo de situaciones que deberían tener una mínima supervisión. No hay ninguna claridad aquí, ¿no? Sí, no, de hecho autoridades no se han visto en estos días. El día de ayer cuando estábamos platicando con la señora Torquina González, ella nos comentaba que inclusive ya iba a cerrar en estos días la papelería donde estaba recibiendo la documentación. hasta las siguientes semanas volverían a recibir esta documentación, puesto que supuestamente le han llegado de oídos que la autoridad municipal a cargo de Valeria Pantoja, la alcaldesa interina del Pueblo Nuevo, que supuestamente les quería claustrar la papelería por estar recibiendo los documentos. Sin embargo, no hay un documento, algo que avale el decir de Justina González, solamente una presunción de algún dicho que le hicieron. Y en tanto, pues, la administración municipal a cargo de Pantoja, pues, se deslinda de estos hechos. Y, pues, dice que también espera que las autoridades estatales revisen este tema y hacen un llamado a la ciudadanía para que, pues, no se deje sorprender, porque, pues, no hay realmente, no se sabe realmente quién está. ¿Lograste detectar de cuántos municipios había gente en esas filas? En esas filas lo que nosotros alcanzamos era Abasolo, Pueblo Nuevo, Pénjamo, Valle de Santiago, Salamanca e Irapuato. Lo que nosotros revisamos eran seis municipios, pero podría haber más. ¿Calculas cuántas personas se reunieron ahí? El 13 se reunieron alrededor de 2.500 personas. Habíamos 800, son miles. Sí. El lunes 13, ¿verdad? Así es. ¿Ya no siguió esta movilización en los días posteriores? No, ya, este, se supone que ese día que ya cuando inicia la sesión para conformarse como asociación civil, es que ellos, este, verdad, han por terminado eso y siguen los procesos para conformarse como asociación civil como tal, este, para poder después acceder a los recursos. Sin embargo, Sergina González, en esta última visita que nosotros hicimos, nos comentaba que Carmen Peralta Quintero de la Fundación Brazo Latino, es que se les estará ayudando a bajar los recursos de los diversos programas estatales y federales. Correcto. Y nada más informar también que nuestro compañero Luis García preguntó en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, la ESDAIR, del gobierno de Guanajuato, y ahí José Francisco Gutiérrez Michel aseguró desconocer a esta asociación civil autodenominada Impulso para la Mujer. Dijo que nadie se ha acercado a la dependencia, no sabe quién es en estas personas. El programa que se maneja es Impulso a la Mujer para la Economía Rural. Tiene más de dos años, se creó para mujeres de comunidades rurales y sus reglas de operación son abiertas. Entonces, dijeron que están tratando de recabar información, pero que no tienen conocimiento de quiénes sean los organizadores de esta nueva instancia, de este organismo, de dónde son y qué están ofreciendo. Bueno, pues hasta puede ser un fraude, edita en un momento dado, bueno, puede ser cualquier cosa. Correcto, pues vamos a estar pendientes, te agradezco mucho la información. Al rato hablamos de otros temas, en Irapuato están anunciando que ya no quieren combatir al crimen organizado porque tienen miedo la presidencia municipal y los policías, y que prefieren que sea la federación quien se encargue, edita, eso también está llamando mucho la atención, ¿no? Sí, así es. Te hablamos más tarde para hablar en específico de eso, si te parece. Claro que sí, gracias, buenas tardes. Gracias, Edith, buenas tardes.